de la mañana, en nuestra de la mañana, en una zona donde ella creía que estaba segura. Esta es una señora que va hablando por su celular y detrás viene una persona que la está mirando. Ahí es cuando efectúa el robo, corre y se sube a la moto. Se monta, escapa y se va hacia la avenida. ¿Qué pasa aquí con los usuarios del transporte público? Los usuarios del transporte público aquí también son afectados por los ladrones. ¿Cuándo es? O subiéndose al bus o bajándose del bus. ¿Qué le han robado? El celular. ¿Dónde? En el Transmilenio. Me metieron la mano entre el bolsillo y me sacaron el celular. En una estación había mucha gente y a la salida del Transmilenio pues te empujan y te sacan el teléfono. Me subieron al Transmilenio como voy a ser en este momento cuando empecé a sentirme empujado me abrieron la maleta, me sacaron una vez el portátil me sacaron la billetera y se desapareció. El 83% de los usuarios percibe a Transmilenio como inseguro. Eso quiere decir que 8 de cada 10 personas que están pasando en este momento por aquí creen que aquí los podrían robar. Según la encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá el sistema mueve en un día como hoy 2 millones de pasajeros es decir, 1 millón 600 mil aproximadamente aquí no se sienten muy seguros. ¿Usted cree que Transmilenio es seguro? No, en absoluto. No, para nada. ¿Por qué? No sé, uno anda como muy pendiente de sus cosas y pues no... ¿Pero usted lo han robado? No, afortunadamente no. Muy apretado. ¿La han robado? No. En realidad pues uno no sabe en qué momento lo paran o... ¿Sí me entiende? ¿Pero lo han robado a usted? Exactamente no, pero sí hemos visto cómo lo hacen. La percepción entre la ciudadanía coronel es que la policía no está haciendo su trabajo. Es percepción porque no necesariamente el ciudadano puede estar viendo un uniformado de policía trabajando. Tenemos gente encubierta también que desarrolla tareas muy importantes. Este año hemos tenido resultados importantes sobre 680 capturas que se han presentado por el delito de hurto. ¿Cuántos de esos capturados están hoy libres? Bueno, hay un número importante. Nosotros como policía dejamos a disposición de las autoridades para que sean ellos quienes califican. Pero en estos buses, busetas, colectivos del transporte urbano también se presentan casos de inseguridad. ¿Qué le robaron? El teléfono. ¿Cómo fue? Pues me lo jalaron y se fue con tíbolso y todo. Mucho ladrón. ¿A usted lo han robado? No, a mí no lo han robado todavía. ¿Por qué dice entonces eso? Porque hay veces que se lo roban a la gente. Fue a timbrar y me distrajeron ahí y me pusieron la mano en el timbre. No, yo ya timbre. Entonces yo pendiente de que el señor no paraba. Entonces yo timbre, yo ya timbre. Mientras que yo estaba ahí me abrieron el bolso la otra persona que venía atrás y me abrió el bolso y me sacó la billetera. Usted puede ser víctima de los ladrones en cualquier lugar y a cualquier hora. Otras ciudades del país también lidian con estos problemas de inseguridad como es el caso de Medellín. El siguiente es el informe de Valeria Chantré. Diariamente millones de personas en todo el país utilizan el servicio de transporte público ya sea el urbano, tradicional o el masivo. Las aglomeraciones que se hacen en las horas picos son las que más aprovechan los ladrones. Nosotros vemos que tenemos unas horas ya focalizadas de cuatro de la mañana a siete, ocho de la mañana tenemos una comunidad flotante bastante fuerte a medio día y a diez horas de la noche. Según la Cámara de Comunidad en Bogotá, por ejemplo, un 20% de los hurtos que ocurren en la ciudad son en transporte público pero indudablemente es un problema que afecta a todo el país. ¿Has tocado que te roben en el bus? Sí. El celular y un reloj. Sí. ¿Qué le roban? Los documentos de identidad. Cuando me iba a bajar que iba a tocar el timbre había como un tumulto de personas ahí y sin darme cuenta me sacaron el celular. Porque los buses o el transporte público se convierten en un escenario perfecto para el ladrón. Hacen el cosquilleo, hacen el manoseo para que las personas que obviamente incautas algunas cosas que dan la oportunidad pues obviamente cuando entran al sistema las personas empiezan a meter rápidamente la mano en los bolsillos, en el bolsillo de atrás, en el bolsillo de adelante. Lo que estamos identificando es que se requiere mayor organización. La gente siente que hay mucha gente utilizando el sistema y eso también genera una oportunidad importante para que ocurran delitos. De pronto en la madrugada muchas veces hay partes llegando a Prado Centro donde de pronto es como maluca la cosa pero sabe uno más o menos cómo pasar en ese lado. Usted sabe que la seguridad de Medellín la dice al que no le ha pasado nada pero al que le ha pasado alguna cosa dice que es inseguro o tal cosa. ¿Qué hace falta entonces en este servicio para evitar que se presente tanto robo ahí? Primero la presencia institucional una presencia que sea especializada que se dedique a identificar a aquellos delincuentes y también en organizar el sistema. El desorden también contribuye a que haya una oportunidad para modalidades como el cosquilleo. Es importante además que usted siempre esté pendiente de sus pertenencias cuando use algún servicio de transporte público. Valeria Chantre Noticias Caracol. ¿Usted se siente seguro y tranquilo en un parque al cruzar un puente peatonal o cuando sale a la calle en horas de la noche? Pues mañana hablaremos de eso. Noticias Caracol está de tu lado.